Música Bienvenidos a la pantalla de Canal 2 Gigacom y esta segunda edición del Espejo TV Hoy vamos a tener un programa con dos invitados En este caso por un lado va a estar la gente del Club de Leones de nuestra ciudad Porque es una semana muy particular para ellos Están cumpliendo nada más ni nada menos que sus bodas de oro Desde que recibieron su carta constitutiva En instantes nada más nos van a contar detalles de cómo se preparan los festejos Acerca de la historia del club, los servicios y muchas cosas más Y por otro lado vamos a tener un tema de actualidad Que es la docencia Lo que ha sucedido en Buenos Aires Lo que sucede también a nivel provincial Estamos hablando de la gente de AMSAFE San Javier Nos van a visitar Patricia Hernández y también Mario Mendoza Los dos referentes máximo que tiene el AMSAFE a nivel local Esa es nuestra propuesta para la segunda edición del Espejo TV a través de Gigacom Vamos a una pausa y enseguida venimos con nuestros invitados Servicio integral Todas las soluciones para su empresa en un solo lugar Servicios contables a cargo de los contadores públicos nacionales Cecilia Benavides, Mauro Kogel Gestoría del Automotor, mandataria Mónica Piguín Servicios Inmobiliarios, corredor inmobiliario Jorge Piguín Servicios previsionales, doctora María Gabriela Farías Servicio integral, todas las soluciones personales, comerciales o empresariales Núñez y Burgos 2143, teléfono 03405-15403-549 Super Avenida, su supermercado super super Recorra nuestras góndolas y encuentre los mejores precios en comestibles, lácteos, bebidas, con y sin halcón También, artículos de bazar y perfumería En nuestra carnicería, las mejores carnes y pollos al mejor precio Nos preocupamos por tu economía Por eso, también te ofrecemos verduras directas del mercado Y una deliciosa línea de panificación propia, con especialidades imperdibles Usted ya nos conoce Somos el autoservicio de siempre Con la mejor atención y un enorme surtido Podés pagar con todas las tarjetas Los esperamos en General López e Independencia Llámenos al 03405-424-748 Super Avenida, su super super Alfer, tienda y mercería Toda la moda informal para chicos y grandes Ropa de trabajo, talles especiales Y un amplio surtido en blanco para el hogar y mercería Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito También, créditos con recibos de sueldos Y estamos adheridos al plan Ahora 12 Y si tu compra la pagás en efectivo Te hacemos un 10% de descuento Alfer, tienda y mercería Te esperamos en General López 942 Con la más cálida atención Muy bien, luego de la presentación Vamos con el primer bloque de nuestros invitados En este caso, una de las instituciones de San Javier De servicio Muy próximo a cumplir Sus primeros 50 años de vida Estamos hablando del Club de Leones Hoy nos está visitando Darío Sánchez, su presidente Lilia Sartor, que es la secretaria Y también Alba Obertelo La asesora de intercambio juvenil De esta entidad A los tres, bienvenidos Y gracias por estar en Gigacomne Muchas gracias Gracias por el espacio que nos brinda Bueno Lilia ¿Cómo se funda El Club de Leones En San Javier? Próximo a cumplir Las bodas de oro Bueno, yo no estuve En ese momento Cuando la fundación Del Club de Leones Nosotros Con, mejor dicho Mi esposo Ingresó Años después Pero, por la historia Sé que en octubre del año 1966 Este, un grupo de personas Que tenían Ya estaban instruidos Y tenían gran vocación de servicio Este, comienzan a funcionar Como Club de Leones Este, todo eso lleva un proceso En el cual ellos también Ya empezaron a trabajar Y a servir a la comunidad Pero todo eso lleva un proceso Para que quede constituido Realmente como Club de Leones Y así fue Como el El 15 de abril Del año siguiente Del año 1967 Este, se recibe La Carta Constitutiva Ahí quedó Exclusivamente fundado El Club de Leones De San Javier Y reconocido En todas partes Del mundo, digamos Este, como Club Este, desde ese entonces Desde ese entonces Hasta, hasta el momento Es una institución De que ha trabajado mucho Porque nuestro lema es Nosotros servimos Y cada día Y pienso que todos Los que han pasado Por este Club Lo han hecho Este, con esa finalidad Este, bueno Es mucho lo que puedo Hablar Este, sobre el Club Y pienso Este, que es algo Que uno lo hace Con, con tanto cariño Con tanta naturalidad Y, y que se siente Recompensada Al ver Al ver Cuando se hace Un servicio Y que otra persona Queda Este, atendido Medianamente ¿No es cierto? Porque nunca uno puede Complacerlos Plenamente Sí Este, pero Uno Recibe la recompensa De ver a esa persona Que se le ha brindado Una mano En tu caso Darío ¿Qué es lo que te motivó A ingresar Al Club de Leones? Bueno Primero que nada O sea Yo estuve En otra parte Digamos Porque en realidad Venía Digamos De otra ciudad De otro distrito Por razones De la vida Y por el leonismo También Estoy Residiendo Digamos Acá En San Javier Yo estuve Primeramente Estuve Trabajando En el Club Leo Que es la parte juvenil Del Club de Leones Estuve como 15 años Trabajando en esa parte Y bueno Después de un tiempo Ingresé Digamos Con el grupo de mayores A A A A A seguir trabajando Porque era lo que También Es lo que me gusta Trabajar para la comunidad O sea Como que me siento Muy contento Y satisfecho Digamos A la hora De estar Sirviendo O ayudando A alguna Una persona Por ahí Que lo está necesitando En su caso Alba ¿Cómo ¿Cómo se da su ingreso A la entidad? Bueno Fuimos invitados Primeramente A colaborar En los beneficios Y bueno Nos gustó A mi esposo Lo habían invitado León Hugo Vázquez Que es un padrino Que era compañero Que era compañero De trabajo Y bueno Nos invitó A trabajar Y nos gustó La forma De trabajar ¿No es cierto? De organizar Cosas Y primero Ingresó Él Y después Ingresé yo Él ingresó Hace 20 años Y yo 19 años Bueno Y aquí En San Javier ¿Cómo están Organizados? Club de Leones Club Leo En realidad Está El Hoy en día El Club de Leones Está Bien insertado Digamos En la comunidad Ya sea Con la parte De pedidos Que tenemos Normalmente Que tratamos De cubrirlo Todos los que se pueden Y después O sea Con cada cosa Que nosotros Pedimos a la comunidad De apoyo O que Se hace tal beneficio Para recaudar Un fondo Para X Motivos La comunidad Siempre está Predispuesta Y se prende Siempre En las obras Y lo mismo Pasa con el Club Leo O sea Si bien Son jóvenes También Están Con esa misma Finalidad Digamos ¿Cuántos son los Integrantes Lili Que hoy tiene El Club de Leones San Javier? En este momento El Club de Leones Tiene 26 socios Hay uno Foraño Pero También Forma parte ¿No es cierto? Y bueno Los demás Estamos acá En San Javier Y estamos Trabajando Bastante bien No podemos decir Que estamos Bien del todo Y siempre Hay alguno De ellos Que por algún Motivo No puede Participar Pero siempre Tratamos De suplir No es cierto La ausencia De alguien Este Y bueno Nos organizamos Para hacer beneficios Y de esa manera Este Poder tener Siempre Un respaldo Para cualquier Necesidad Que se presente Ya sea Estamos ayudando Mucho Con alimentos También Con ropa Este El doctor Ortiz El hostalmólogo Nos brinda Gratuitamente La atención A quien Lo necesite De escasos Recursos Para verlos En su consultorio Y bueno Después nosotros Tenemos Un banco De anteojos Que nos va Regalando La comunidad Y a veces Se pueden Ocupar Los marcos Y hacerle Colocar El vidrio Que se necesita ¿No es cierto? Y si no También En algunas Oportunidades Tratamos De comprárselo Completamente A los anteojos Este Tenemos Algunas obras Importantes Que hemos hecho También De gran De gran valor No sé si Algunos de mis compañeros Lo quieren Eso ya En el segundo bloque Vamos a hablar De lo que es La actividad Propiamente dicho Beneficio El servicio A la A la comunidad Alba ¿Qué días Se reúne La entidad Y si es que Cada socio Tiene que Abonar Una cuota Mensual Sí, sí Nosotros Pertenecemos No somos Un club Aislado Pertenecemos A una Una red Que está En 202 Países Está en Todos los países Donde hay Libertad De derechos Entonces Hay una sede Que es internacional Pero Meramente Para administrar El presidente Internacional Rota Todos los años Es uno diferente Luego Hay gobernadores Que Digamos Tienen a su cargo Varios clubes Y después Nuestro club Tiene un presidente Entonces Para todos esos Trámites Administrativos Para también Para contribuir Entre todos A que Lions Internacional Ayude En casos De desastre En casos De subvenciones En muchos casos Ha ayudado En catástrofes En casos Donde hay Necesidad De vacunas Muchísimos casos Se abona Una pequeña cuota Esa cuota Es de Dos o tres dólares Nosotros Acá En nuestro club También pagamos Para también Los gastos Administrativos De secretaría Sí Hay que Pagar Para servir Pero lo hacemos Con gusto El que entra Tiene que saber Que tiene que pagar Una pequeña cuota Es una vocación ¿Y qué días Se reúnen ustedes? Las reuniones Las hacemos Una vez por semana Los jueves A la A la tardecita Y por lo que hemos visto Se están haciendo Refacciones En la En la sede Sí Sí No sé El presidente Si quiere hablar Sí Bueno O sea Como es un edificio Que Que Tiene ya Sus años Siempre Hay que estar Haciéndole Algunas refacciones Y No fue Menor este año Que O sea Al principio De año Lo que le hicimos Fue Cambiarle La parte De techo Porque ya Necesitaba Un cambio Y Después Bueno Se le hizo Instalación De luz Agregó Más iluminación Mejor dicho Y también Este Bueno Se lo pintó Se lo Embelloció Un poco Con las cortinas O sea Con varios detalles Que hacen Que la entidad Pueda estar Más Más visible Y que nos Pueda dar Más utilidad Digamos Ya sea Nosotros Como Nos reunimos Semanalmente Como Cuando va La gente Que lo ocupa Para eventos Sociales Un salón De usos Múltiples Exactamente Y Después Bueno También Se dictan Algunos cursos También ahí Que Y se Utiliza También Para la Escuela De Taller De música Que dan Dos leones Ofrecen Para los chicos De la escuela Especial O sea Como que Siempre Tiene que estar Mínimamente Bien Como para Que Puedan Disfrutarlo Que Pasan Por el edificio Bien Vamos a entablar La primera pausa En El Espejo TV Y en un ratito Seguimos dialogando Con la gente Del Club De Leones San Javier Está pensando En muebles Electrodomésticos Artículos Para el hogar Bodrone Desde lo más pequeño Hasta lo más grande Todo para su casa Bodrone Atendemos tarjetas Argenta 10% de descuento Plan ahora 12 12 cuotas sin intereses Con todas las tarjetas De todos los bancos 24 cuotas Con tarjetas Credit Fiar Vení a Bodrone Vas a encontrar Lo que tu casa Necesita Independencia 1871 Teléfono 424 075 Distribuidora Mainet Representantes En San Javier Arizona De cervezas Kilmes Santa Fe Schneider También De las marcas Baggio Sierra de los Padres Y de agua saborizada Marca Vida Reparto a domicilio Y abastecimiento De negocios Con los mejores precios En todos nuestros productos Y como siempre Te ofrecemos Agua vital Pura Y natural Para toda la familia Producida Cuidando los más altos Controles de seguridad E higiene En sus presentaciones De 12 y 20 litros Con bidones retornables Para negocios Empresas U oficinas Dispensar Frío-calor También Sodén Sifones Con distribución A toda la ciudad Hacemos atención De grandes eventos Te esperamos En la esquina De las avenidas Hipólito Yurigoyen Y Teófilo Madrejón Teléfono 03405 424 596 Distribuidora Mainet Carnicería El Colito De lo bueno Lo mejor La mejor calidad En carnes de ternera Y novillo También Especialidades En cerdos Y todo en pollos En nuestro local Encuentre toda la línea De panificación De Super Avenida Con productos De primera calidad Pan, bizcochos Y todo para el mate En El Colito Los esperamos Con excelente atención Y se puede pagar Con todas las tarjetas De crédito Y débito Ofertas Todos los días Y cortes Seleccionados Para todos Los paladares Carnicería El Colito De lo bueno Del chocado La del abogado Notable letrado Y la del chapista Que te vuelve a pista Cambian por completo Cuando el santo avanza La cara de la compañía Inspira confianza Y ante la urgencia expuesta Brinda tranquilidad Y respuesta Elegí bien Y cambiá la cara San Cristóbal Seguros Tu compañía Bien Luego de la pausa Seguimos en Gigacom La noche de este miércoles Con la presencia de la gente Del Club de Leones San Javier Y en este caso Vamos a hablar De los servicios Es una entidad De servicios Que trabaja Y mucho Hace 50 años Aquí en nuestra comunidad Bueno Darío Servicios ¿Qué es lo que brinda hoy El Club de Leones A la comunidad? Como dijo En un principio Lili Hay varias Digamos Servicios Que brinda uno A la comunidad Entre ellos Está La parte Digamos Hostalmológica Que Gracias al Doctor Ortiz Que nos atiende Nos atiende Consultas Dos consultas Semanales Digamos Después Este La parte De alimentos De juntar alimentos Para llevarle A chicos Desfavorecidos Digamos Después Con ropa Con 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 Ajuares Para los Recién nacidos O sea Es como que estamos En distintas Etapas Digamos Y distintos Servicios Y distintos servicios Que se pueden Brindar Para la comunidad Después También hay Campañas Globales Que Lion Nos solicita Que hagamos En nuestras Comunidades Como es La De trabajar Con la Juventud Que nosotros Lo hacemos Por medio De los Leos Y a través De ellos Con Algunas Escuelas O Jardines Cuando se Le va A hacer Una Visita O Hacer Un Pesquizamiento Después Sobre Lo De medio Ambiente Que se Trabaja Por ahí Con Ya sea Con Plantar Árboles Después También Los Chicos También Han Estado Trabajando Con Con La Parte De De Residuos Colaborando Digamos Con La Municipalidad En La Repartición De De Folletos Y Tratar De Concientizar A la Gente Sobre El Tema Ese De La Basura Exacto Después Este El Otro Es El Bueno El De Mitigar El Hambre También De Tratar De De Siempre Llevar Algún Alimento A La A La Gente Que Lo Necesita Y Estoy Olvidando Uno El De La Visión El De La Visión Que También Toda La Parte Esa De Cataratas Se Brinda Anteojos A la Persona Que Lo Está Necesitando ¿Cómo ¿Cómo Se Organizan Lilia Para Hacer Todo Este Tipo De Campañas Bueno La Verdad Que En Primer Lugar Hay Que Estar Dispuesto Porque Nunca Sobra El Tiempo Yo Ya Soy Una Persona Jubilada Pero No Tengo A Nadie Que Me Ayude En Mi Casa Y Bueno Tengo Que Hacer Todas Las Cosas Pero No Se Cómo Hago O A Lo Dejo De Hacer Cosas En Mi Casa Pero Yo Tengo Mi Tiempo Para El Club Por Ejemplo Hace Ya Creo Que Más De Dos Años Ya Va A Ser Tres Años Estamos Atendiendo A Unos Chiquitos Del Barrio Santa Rosa Que Perdieron Su Mamá Y Lamentablemente Su Papá Es Alcohólico No Lo Dejan Arrimar A Los Chicos Lo Está Criando Una Tía Y Bueno Para Esos Chiquitos No Son Todos Chiquitos Las Mayores Ya Tienen Dieciséis Quince Dieciséis Años Van Cuatro A la Escuela Secundaria Y Tres A la Primaria Porque El Chiquito Este Año Ya Empezó Preescolar Hace Más De Tres Años Que A Esos Chicos Todas Las Semanas Le Llevamos Empezamos Por Empezar Leche Y Si Tenemos Otro Alimento Para Acercarle También Aparte De Ropa Y Muchas Cosas Que Necesitan Este Puedo Asegurarte Que No Hemos Dejado Una Semana Sin Atender Esos Chicos De Esa Misma Manera Se Está Atendiendo Otra Familia Del Barrio El Once Creo Que Es Una Familia Una Familia Cardoso Este Estamos Atendiendo Una Persona Discapacitada Que Que Posiblemente Vos la Conozcas Porque Está Cerca De La Casa De Tu Suegra Me Parece Que Lo Pasó El Auto Por Encima A Un Chico Que Está En Sillón De Rueda Bueno A Ese Chico Le Conseguimos Que Del Hogar De Anciano Le Brinden El Almuerzo Digamos De Lunes A Viernes Tienen Que Ir A Buscarlo ¿No Es Cierto? Yo le hago Alguna otra Cosa Que Puedo Y Pido A los Demás Porque Lamentablemente No somos Personas De Gran Poder Adquisitivo ¿No es Cierto? En algo Podemos Ayudar Pero La Mayoría De Las Ayudas Son Con Los Que Nos Ayudan A Nosotros Son En Exo Claro Este Y Bueno También Le Alquilamos El Sillón De Rueda Este Que Él Lo Necesita Y Bueno De esa Forma Y ahora Por ejemplo En En el Último Incendio De Esta Casita Este Los Los Leones Con Los Leos Se Organizaron Y Se Instalaron En Un Festival Que Hubo En El Boulevard Y Recibieron Mucha Ropa Alimentos Incluso Creo Una Una Cama Una Cama Ropa De Cama Este Un Roperito También Un Roperito Si O sea Que Estamos Siempre Dispuestos Este Este Para Para Hacer Y Nos Hacemos El Lugarcito Para Hacerlo Muchas Veces Sacrificando Horas De Descanso O De Un Acontecimiento Familiar Pero Bueno Este No Se Es Algo Que Dios Nos Nos Ayuda Que Podamos Brindarnos Hacia Los Demás Alba Y Seguramente Mucha Gente De San Javier A Través De Este Servicio De Oftalmología Que Brinda El Club De Leones Ha Podido Recuperar Su Visión Si Creo Que Si También Se Brinda La Oportunidad De Llevarlos A operar De Cataratas Al Club De Leones Más Cercano Como Puede Ser Santa Fe O Reconquista Que También Viene De La Internacional Un Programa Para Ofrecerles Operaciones De Cataratas Lo Que Yo Estaba Pensando Que Mucha Gente Pensará Pero Si Ya El Gobierno O Ya La Secretaría O Lo Que Sea Ayuda De Una De Una Forma U Otra Que Sería La Obligación La Salud El Bienestar De La Población Lo Que Creo Yo Que A veces La Gente O El Gobierno Confía Más En Una Institución Como Nosotros Que No Tenemos Política Nosotros Somos Una Institución De Servicios No Nos Metemos No Debemos Meternos Ni En La Política Ni En La Seríamos Como Una Una Institución Que Podemos Un Poco No Sé Si Controlar Pero Estaríamos Como Fuera De Todo Por Si ayudamos A los Inundados No Le Preguntamos De Qué Política Es Creería Yo Que Que Nosotros Como Seres Humanos Tenemos Fallas Pero Esa Es Nuestro Leitmotiv No Tener Ningún Este Ningún Discriminación Hacia Nadie Después También Han Hecho La La Campaña Del Tema De Diabetes La Concientización ¿Eso Todavía Está En Vigencia? Si Normalmente O sea En Cada Oportunidad Que Tenemos De Como Para Hacerlo Siempre Lo Lo Implementamos O sea Siempre Siempre Con Ayuda De Profesionales Que Se Brindan Gustosamente A Colaborar Nosotros Siempre Lo Podemos Seguir Presentando Digamos A la Comunidad Para Brindarle El servicio Ese Que Siempre Estamos Agradecidos Digamos A Tanto A Enfermeras Enfermeros Que Vienen Y Colaboran Con Nosotros Obviamente Después Después También Y Recuerdo Haber Hecho Algunas De Las Coberturas Con El Medio Ambiente La Plantación De Árboles Que Llevan Acá Ustedes Normalmente O sea Yo Hace Poco Que Estoy Pero He Escuchado A los Socios Que Más Años Tienen Acá En El Club Que Han Ido A Varios Lugares Verde O Plaza Y La Han Tratado De 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 Forestar Para Que Tengan Una Una Mejor Visión Y Que Haya Un Espacio Más Lindo Para Disfrutar Bien Vamos A establecer Una Nueva Pausa Con La Gente Del Club De Leones En Un Ratito Volvemos Y Vamos A Hablar Cuáles Son Los Proyectos Que Tiene Esta Entidad De Servicio Que Hoy Tiene Nuestra Ciudad Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Productores y asesores en San Javier y Zona, Efraín y Luciana Simil. Matrículas 41.544 y 73.343. Agencia en Calle Doctor Tiscornia 1853. Teléfono 0-3405-424-508. Servicio Integral. Todas las soluciones para su empresa en un solo lugar. Servicios contables a cargo de los contadores públicos nacionales. Cecilia Benavides, Mauro Kogel, Gestoría del Automotor, Mandataria Mónica Piguín. Servicios Inmobiliarios, Corredor Inmobiliario Jorge Piguín. Servicios Previsionales, Doctora María Gabriela Farías. Servicio Integral. Todas las soluciones personales, comerciales o empresariales. Núñez y Burgues 2143. Teléfono 03-405-154-03-549. Super Avenida. Su supermercado super, super. Recorra nuestras góndolas y encuentre los mejores precios en comestibles, lácteos, bebidas con y sin halcón. También artículos de bazar y perfumería. En nuestra carnicería, las mejores carnes y pollos al mejor precio. Nos preocupamos por tu economía. Por eso, también te ofrecemos verduras directas del mercado y una deliciosa línea de panificación propia, con especialidades imperdibles. Usted ya nos conoce. Somos el autoservicio de siempre. Con la mejor atención y un enorme surtido. Podés pagar con todas las tarjetas. Los esperamos en General López e Independencia. Llámenos al 03405-424-748. Super Avenida. Su super, super. Alfer, tienda y mercería. Toda la moda informal para chicos y grandes. Ropa de trabajo, talles especiales y un amplio surtido en blanco para el hogar y mercería. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito. También créditos con recibos de sueldos y estamos adheridos al plan Ahora 12. Y si tu compra la pagás en efectivo, te hacemos un 10% de descuento. Alfer, tienda y mercería. Te esperamos en General López 942, con la más cálida atención. Bien. Luego de la pausa, arrancamos este tercer bloque con la gente del Club de Leones de nuestra ciudad. Y en este caso vamos a hablar o consultarlos sobre los proyectos que tiene la entidad en el corto, mediano y hasta largo plazo, Darío. Sí, justamente uno de los que se empezó a trabajar es del proyecto de tener un centro hostalmológico, agregarle un consultorio con equipamiento para tratar ese tema de la hostalmología. Se tuvo ya reunión con la gente del hospital, con Juan Pablo y con la directora Marcela. Después también con el intendente Mario, con el senador Pepe, porque va a ser, digamos, un proyecto que si bien lo va a elevar el Leones, que por medio de una de las, o sea, campaña que tiene de una de las, no sale en este momento la palabra, de subvenciones, subvenciones que da la asociación, que lo que hace es brindarte todo lo que es la parte de aparatos, de equipamientos para el consultorio y quedaría la otra parte de edificio que sería, que eso se está trabajando también en agregar el consultorio para que de una vez por todas San Javier pueda tener y no se tenga que trasladar o a Santa Fe o a Reconquista o a lugares que tienen ese tipo de equipamiento. ¿Y eso dónde se emplazaría? En una parte del hospital, para hacer el servicio ese, brindar ese servicio a la comunidad. Y es algo que se está necesitando, digamos, porque hay mucha gente que tiene ese tema de problemas y bueno, sería una buena obra, digamos, si bien no va a ser enseguida, pero bueno, se está trabajando como para que puedan, se pueda trabajar como se hizo en su momento con el mamógrafo para que también se implementó acá en el hospital. Ese es uno de los proyectos bastante importantes para nosotros. Después también otro de los proyectos, que son más que nada también beneficios, digamos, que se largó también un bono o contribución en el cual por los 50 años que cumple la institución como para poder recaudar algo de fondo, para poder brindar otros servicios, como mencionábamos anteriormente. Después, se está haciendo también, se presentó un proyecto también como para poder ampliar la sede nueva para tener un salón de uso múltiples para tener más servicios para la comunidad. Claro, exacto. Eso en la sede local. En la sede local, exactamente. Lilia, en cuanto a lo hecho por el Club de Leones en San Javier, han tenido muchas iniciativas de obras. Él hablaba del mamógrafo. Y haciendo un poco de memoria, está el Parque Paturucito. ¿Qué otras actividades más ha encarado el club? Sí, el Parque Paturucito fue una de las primeras obras grandes, así que, por llamarla de una manera, ¿no es cierto?, que se hizo, no con tanta cantidad de juegos, pero algunos. Y fue algo que anualmente se iba renovando, se iba agregando algo, se iba mejorando. Ahora está un poquito deteriorado, pero según informaciones, parece que la municipalidad ahora también va a colaborar y se lo va a hacer, se lo va a reciclar de una manera más adaptable al momento que vivimos ahora, ¿no es cierto? Y se ve que va mucha gente con los chicos ahí, es un lugar muy lindo. Después también en su momento, a lo mejor algunos, algunas personas mayores, recuerdan que habían hecho cestos también así de un alambre especial o de un hierro fino, y que hubo colocado en distintos lugares cestos grandes. Por ejemplo, había en el Banco Nación, en el Banco Provincia, en las veredas, en la plaza, en otros lugares. Y me parece que en la actualidad queda uno todavía, que tenía el logo del Club de Leones y la propaganda del Molino Mocoví. Después, anoche estábamos acordándonos también de las distintas garitas que hicieron. Hubo una garita, creo que dijeron cuatro o cinco que había. Una estaba frente al hospital, otra en la ruta 39, otra sobre la ruta 1, y después acá también me parece que dentro de la localidad había alguna otra de esas garitas. En un momento dado, también me acuerdo que Leones Nomás, me acuerdo del León Rubén Riner, que manejaba un poquito la parte de albañilería, y mi esposo le ayudaba, hicieron un asador en el hogar de ancianos, en una parte que, bueno, después fue demolida, no es cierto, porque hicieron otra obra. Pero esa fue una obra que en su momento brindó. Y bueno, y también no voy a dejar de mencionar, porque eso lo he vivido, esa es la sede que tenemos ahora, eso nos dieron incomodato ese lugar, porque son terrenos del ferrocarril. Pero ahí no había nada. Y bueno, me acuerdo de que los leones picaban ladrillos y ellos mismos levantaron. Yo lo que pude hacer, se barmaten, ¿no es cierto? Pero los acompañamos mucho hasta que, bueno, levantaron de una u otra forma, lo levantaron y ahí sí, algo se habrá hecho hacer, ¿no es cierto? Pero la mayoría de esas cosas. Y bueno, así fue que después llegamos a la construcción de una casa que se hizo para una persona discapacitada en su momento, que era el señor Marco Fernández, y a pedido de un profesional, se encaró esa obra, no teníamos terreno, pero la curia se dio un terreno y se hizo la casa para esa persona. Lamentablemente no la usó mucho porque creo que hacía dos años que estaba viviendo ahí y falleció. Y bueno, ahora es la curia la que maneja esa casa. Después llegamos a poder comprar el mamógrafo, que en su momento parecía una inversión grandísima. Y bueno, pero gracias a Dios se logró y está brindando servicio. Y bueno, y ahora estamos con esto de lo que mencionó Darío recién, que es el centro oftalmológico que, si Dios quiere, va a ser algo muy importante. Como siempre, ¿no? Esta institución de servicio pensando en el bien de la comunidad. Exactamente, siempre, siempre. Alba, ¿cómo está el tema de los intercambios juveniles a través de la entidad? ¿Esto se ha dado a lo largo de la historia o han comenzado en el corto tiempo? Antiguamente, por lo que yo sé, había en el distrito, que son las cinco provincias del litoral, había asesores de intercambios juveniles, pero no se realizó nunca en San Javier. Hace dos años, mi esposo y yo, después de bastante tiempo de insistencia, porque se dejó varios años de hacer. Por un motivo o por otro, se habían dejado de hacer los intercambios. Y bueno, empezamos el año pasado, hubo dos intercambios, que vino un chico de México, estuvo acá en San Javier. Y bueno, este año, con gran alegría puedo decir que ya se amplió un poco más. Van a venir, este, va a venir un chico de Francia, dos chicos de Italia, también, este, se van del, no de San Javier, pero de la región, ¿no es cierto?, del distrito, se van varios chicos a Norteamérica, que ellos han elegido. Son intercambios cortos, no son los de, no son de un año para ir a la escuela. Pero la verdad que nos alegra muchísimo. De acá fue María Victoria. Sí, el año pasado fue una chica de acá a México. Y yo creo que es algo muy lindo, porque a la juventud, viajar les abre muchísimo la mente, les cambia, según ellos les cambia la vida. Y lo que yo quiero decirles a todos los chicos, por ahí, los chicos me dicen, yo quisiera viajar, lo que pasa es que no puedo, que no es necesario viajar al otro extremo del mundo. Se pueden hacer intercambios dentro de nuestro país, con otros distritos. Y el chico nada más que tiene que conseguir, a través del club, ¿no es cierto?, el apoyo, ¿no es cierto?, y bueno, juntar para ir. Allá, en el otro club, les consiguen donde estar, donde, es como que lo tratan como un hijo más. Como ese chico de México vino acá, y se lo trató como un hijo, en todas las casas que iba. Y bueno, se fue muy contento. La chica que se fue a México, también vino muy, muy contenta. Así que bueno, este año tenemos varias, varias perspectivas. Según lo que eligen los chicos, hay chicos que eligen irse a otros países más lejanos, por el tema de practicar el inglés, o practicar el francés, o el italiano. Pero se pueden hacer intercambios con Paraguay, con Uruguay, con Brasil, dentro de nuestro país. Y es algo muy lindo. Fátima que se va... Y tenemos una Leo acá. La Presidente Leo. Cualquier joven puede ser, puede hacer el intercambio. Pero tenemos una Leo acá, Fátima, esa es la frutilla del postre. Sí. Que se va a Holanda. Es una cosa, un sueño. Este, muy, muy, está muy entusiasmada. Así que, y allá la reciben, ¿no es cierto? En casas de familia. Y bueno. Bien, vamos a establecer una nueva pausa, y luego venimos, con la gente del Club de Leones, para hablar, de los festejos. ¿Cómo se festejan, los 50 años, de esta entidad, de nuestra ciudad? ¿Está pensando en muebles, electrodomésticos, artículos para el hogar? Bodrone. Desde lo más pequeño, hasta lo más grande, todo para su casa. Bodrone. Atendemos tarjetas Argenta, 10% de descuento. Plan ahora 12, 12 cuotas sin intereses, con todas las tarjetas, de todos los bancos. 24 cuotas con tarjetas, credit FIAR. Vení a Bodrone. Vas a encontrar, lo que tu casa necesita. Independencia, 1871, teléfono 424 075. Distribuidora Mainet, representantes, en San Javier, y zona de cervezas Quilmes, Santa Fe y Schneider. También, de las marcas, Baggio, Sierra de los Padres, y de Agua Saborizada, marca Vida. Reparto a domicilio, y abastecimiento de negocios, con los mejores precios, en todos nuestros productos. Y como siempre, te ofrecemos, agua vital, pura, y natural, para toda la familia. Producida, cuidando los más altos controles, de seguridad, e higiene. En sus presentaciones, de 12 y 20 litros, con bidones retornables. Para negocios, empresas u oficinas, dispensar frío calor. También, soden sifones, con distribución, a toda la ciudad. Hacemos atención, de grandes eventos. Te esperamos, en la esquina de las avenidas, Hipólito Yurigoyen, y Teófilo Madrejón. Teléfono, 03405 424 596. Distribuidora Mainet. Carnicería El Colito. De lo bueno, lo mejor. La mejor calidad en carnes de ternera y novillo. También, especialidades en cerdos, y todo en pollos. En nuestro local, encuentre toda la línea de panificación, de Super Avenida, con productos de primera calidad. Pan, bizcochos, y todo para el mate. En El Colito, los esperamos con excelente atención, y se puede pagar, con todas las tarjetas de crédito, y débito. Ofertas, todos los días, y cortes seleccionados, para todos los paladares. Carnicería El Colito. De lo bueno, lo mejor. Los esperamos, en la avenida Hipólito Yurigoyen, 1972, frente, a la cancha de huracán. Bien, comenzamos nuestro cuarto bloque, con la gente del Club de Leones. Nos acompaña Darío Sánchez, que es el presidente, Lilia Sartor, la secretaria, y Alba Obertela, que es la asesora de intercambio juvenil. Esta entidad cumple 50 años. Darío, ¿cómo lo van a festejar? Bueno, primero que nada, este día 15 de abril, a las 7 de la tarde, en el salón de eventos de La Ribera, vamos a hacer la parte protocolar, donde van a asistir varias autoridades, leonísticas, locales, y también van a venir algunos clubes del distrito, y que nos van a visitar y acompañar en esta celebración. Y después se hará a las 21.30, se va a hacer una cena, con la misma finalidad, digamos, de compartir, y bueno, y también en el mismo acto, y en la cena también, se invita a ex-leones, a los que han pasado por el club, y que han sido presidentes, a los socios fundadores, que quedan tres, y bueno, esperamos contarles con ellos también, como para hacerlo parte de esto, porque ellos fueron los que tuvieron la iniciativa, digamos, de que haya un club acá, y que hoy en día siga participando, y que se siga brindando servicio para la comunidad. Lilia, ¿quedó algo más que quiera destacar sobre esta institución? Yo quería decirles que los tres socios fundadores que quedan actualmente, ya no son leones, pero son ex-leones, y que participaron en su momento de la fundación del club, es Darío Miño, que lamentablemente, por razones de salud, no nos va a poder acompañar esa noche, Ignacio Yagú, Caroso, y Mario Piguín, que también nos va a acompañar. El Mario Piguín me aseguró anoche que sí, que él con mucho gusto va a ir a acompañarnos. Y bueno, y después, a todos los ex-leones que hemos invitado, no sé si irán todos, pero todos se han sentido muy satisfechos de que nos acordemos de ellos. Y bueno, estamos trabajando muchísimo, digamos, todos estos días, porque queremos hacer una ornamentación apropiada, digamos, con banderines de todos los lugares que hemos recorrido, con fotos, cuadros que sí, presentes, digamos, que nos han hecho distintas, cada vez que viene el gobernador nuestro, de nuestro distrito, a hacer su visita oficial, siempre trae algo, un presente para nuestro club. Y todo eso lo tenemos guardado, porque tampoco, lamentablemente, nosotros en la sede no tenemos un lugar para exponer así, así que lo tenemos todo guardadito hasta el día que tengamos una sede bien hecha, con su secretaría apropiada, y poner todo eso. Para mostrar todo. Bueno, pero en este momento quisiéramos mostrar todo eso. Esperemos que el clima nos acompañe y queremos hacer así, fuera del salón de La Ribera, exponer todas esas cosas y que esté bien iluminada, para que todos vean y recuerden, porque muchos han sido parte de esas obras que se hicieron y que se han sacado fotos y que ahí están. y bueno, otros leones están en la ornamentación de los centros de mesa y se ha distribuido el trabajo para que todo salga bien, si Dios quiere. Alba, ¿quedó algo más? Invitarlos a colaborar, más que nada a los que por ahí no saben de nosotros, pero creo que la mayoría de la gente, o espero, sabe que hacemos un trabajo, a veces silencioso, aunque no debería hacerlo, pero a veces uno por no publicitar todo, a veces me duele a veces que una persona diga que nosotros damos un paquete de azúcar y sacamos una foto, pero si no lo hacemos, ¿cómo sabe la comunidad de que estamos trabajando y de que estamos brindando servicios? ¿No es cierto? Hay que hacerlo un poco más, hay que hacerlo visible a todo, y bueno, vamos a también colocar una placa, ¿no es cierto, presidente? Sí, dentro del marco también de los festejos, se va a hacer entrega, digamos, a la misma institución de una placa en conmemoración de los 50 años. Bueno, yo en nombre de GIGACOM les agradezco que hayan aceptado nuestra invitación, felicitarlos por todos estos años de, de trabajo en beneficio de la comunidad e instarlos a continuar y nuestro compromiso como medio es por supuesto brindarle siempre el espacio y poder acompañarlos. desde ya gracias y siempre por estar brindándonos este espacio que tanto nos sirve a nosotros como a la comunidad para que sea el servicio con el objetivo completo. Gracias y hasta un próximo encuentro. Muchas gracias. Establecemos una pausa y ya regresamos con El Espejo TV. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Productores asesores en San Javier y Zona, Efraín y Luciana Simil. Matrículas 41.544 y 73.343. Agencia en calle Doctor Tiscornia 1853. Teléfono 0-3405-424-508. Servicio integral. Servicio integral. Todas las soluciones para su empresa en un solo lugar. Servicios contables a cargo de los contadores públicos nacionales. Cecilia Benavides, Mauro Kogel, gestoría del automotor, mandataria Mónica Piguín. Servicios inmobiliarios, corredor inmobiliario Jorge Piguín. Servicios previsionales, doctora María Gabriela Farías. Servicio integral. Todas las soluciones personales, comerciales o empresariales. Núñez y Burgos 2143. Teléfono 03405-154-03-549. Superavenida. Su supermercado super, super. Recorra nuestras góndolas y encuentre los mejores precios en comestibles, lácteos, bebidas, con y sin alcohol. También artículos de bazar y perfumería. En nuestra carnicería, las mejores carnes y pollos al mejor precio. Nos preocupamos por tu economía. Por eso, también te ofrecemos verduras directas del mercado y una deliciosa línea de panificación propia, con especialidades imperdibles. Usted ya nos conoce. Somos el autoservicio de siempre, con la mejor atención y un enorme surtido. Podés pagar con todas las tarjetas. Los esperamos en General López e Independencia. Llámenos al 03405-424-748. Superavenida. Su super, super. Alfer. Tienda y mercería. Toda la moda informal para chicos y grandes. Ropa de trabajo, talles especiales y un amplio surtido en blanco para el hogar y mercería. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito. También, créditos con recibos de sueldos y estamos adheridos al plan Ahora 12. Y si tu compra la pagás en efectivo, te hacemos un 10% de descuento. Alfer. Tienda y mercería. Te esperamos en General López 942, con la más cálida atención. Bien, continuamos en El Espejo TV. En este caso tenemos la visita de los dirigentes de AMSAFE y San Javier. Ha sido una semana muy particular para el sector docente. Estaban por instalar una escuela itinerante en la Plaza de Mayo en Buenos Aires y fueron literalmente reprimidos por la policía. Se determinó en aquel entonces, a través de CETERA, un paro nacional que se cumplió ayer. Sobre ese tema, vamos a hablar. Bienvenido a Patricia y a Mario. ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? Bueno, agradecerte especialmente por la invitación, por permitirnos estar en este espacio. Bueno, la idea es contar un poco en qué consistió, por qué surge este paro nacional y surge en un contexto en donde nosotros estamos pidiendo aperturas de paritarias nacionales. Y bueno, venimos con medidas de fuerza, con paros desde hace un tiempo, con abrazos al Palacio Pizurno desde enero. En febrero viajamos a Mendoza al encuentro de todos los ministros que se dio allí. En marzo estuvimos de paro. En abril viajamos a Neuquén pidiendo justicia completa por Carlos Fuente Alba. Y bueno, en este contexto en donde muchos, la comunidad estaba pidiendo que tratemos de no hacer tantos paros, de ver si podíamos resolver este conflicto de otra manera. Desde el Gobierno Nacional nos pedían que seamos creativos. Bueno, entonces, como una instancia alternativa, se definió poner una escuela itinerante en frente del Congreso Nacional, en donde todos los docentes de todo el país pudiesen tener un espacio como para contarle a la comunidad en qué consistía nuestro reclamo. Eso fue la construcción de esa, la instalación de esa escuela. Comenzó el domingo a las 16 horas, con un permiso especial del Gobierno de Capital Federal, de Cava. un permiso verbal, con el compromiso de firmarlo más tarde. Así fue que nuestros compañeros de Cetera comenzaron la instalación de esa escuela y a las 19 horas comenzó la represión, diciendo de que no existía tal permiso y exigiendo que se retiraran de ese lugar si no iban a ser reprimidos. Fue así. Se decidió, después de la golpiza que le dieron a nuestros compañeros docentes, porque eran docentes los que estaban en ese lugar, nuestra Secretaria General definió retirar a los compañeros porque también se dio que llevaron presos, detuvieron a cuatro docentes. Bueno, la situación era muy violenta y se definió retirar todo lo que estaba ahí. Y bueno, tuvimos una reunión, los congresales, el lunes a las 10 de la mañana, conjuntamente cuando se reunía el plenario de secretarios generales de todo el país y en donde se definió este paro, este paro nacional por 24 horas, porque definimos no quedarnos callados, definimos no convalidar la violencia y nosotros pensábamos que estas situaciones se habían vivido muchos años atrás en la época de la dictadura. La verdad que yo no había visto, no habíamos visto como conducción ninguna situación parecida a esta, situación que nos generó mucho dolor, mucha tristeza, mucha angustia, porque yo el domingo a la noche estaba viajando a Buenos Aires para poder ser parte de la inauguración de esta escuela el día lunes, en donde habíamos sido invitados muchos de los que ayunamos en la Carpa Blanca y va a ser una instancia diferente, pero querían que muchos de los que ayunamos en la Carpa Blanca estuviésemos presentes en esa inauguración. Lamentablemente no fue así, por eso decidimos dar a conocer a la sociedad lo que había pasado y fue así que ayer nosotros nos reunimos, convocamos a los delegados y a todos los afiliados o docentes, aunque no sean afiliados, que quisieran participar de una jornada de reflexión en donde contamos lo que estaba pasando y en donde los docentes que estuvieron ahí nos quisieron dejar mensajes que hoy se repartieron en muchas escuelas de San Javier, en donde decimos no a la violencia institucional. Mario, ¿cómo ha sido la respuesta del docente al paro nacional de ayer? Buenos días, gracias por el espacio. Nosotros estuvimos ayer en una reunión que tuvimos con los delegados y con los docentes que se quisieron acercar en la delegación para que en todas las escuelas hoy esté explicado el motivo del paro de ayer y proclamarnos en repudio de cualquier acto de violencia, como bien decíamos ayer. Y en San Javier podemos decir que nuestros compañeros en cada una de las escuelas se ha sumado a este no a la represión sufrida por los docentes en Buenos Aires. Así que estamos contentos en ese sentido. Patricia, días pasados el gobierno aplicó la ley anti-piquete, la gendarmería reprimió a los piqueteros, a través de las redes sociales, la población en general felicitó al gobierno por esto. ¿Se aplicó también en este caso la ley anti-piquete para los docentes? Sí, totalmente. Se aplicó una ley anti-piquete en un lugar donde no había un piquete, porque como dije al principio, existía un permiso que no estaba expreso, pero existía un permiso de parte del gobierno de Cava, pero nuestros compañeros estaban en la plaza de los congresos, no estaban cortando la ruta, las calles, perdón. Así que tenemos conocimiento, cada vez que viajamos nosotros a Buenos Aires, a las marchas, hablábamos con los compañeros de que bueno, que nos teníamos que preservar cuando vamos de viaje, hacemos, digamos, una charla de cómo preservarnos, cómo cuidarnos. Cada delegación es parte de contener esa marcha, de que nadie se infiltre, porque Mario, por ejemplo, es quien custodia los compañeros de San Javier con una bandera, con una valla, como para que no suceda nada. Eso en cada marcha lo hacemos, se hace en Santa Fe, en Buenos Aires o donde sea. Entonces, estamos preparados para estas situaciones, para que no nos suceda nada. Siempre lo hablamos, porque siempre temíamos, después que se... existe esta ley, teníamos el temor de que suceda, pero la verdad que el domingo no pensábamos que podía pasar. No pensábamos que podía pasar, porque al existir un permiso, al no estar cortando la calle, al no estar molestando, al no estar agrediendo, nunca nos imaginamos que nos iban a reprimir de esa manera. Y los piquetes son... La ley anti-piquete justamente es conservar a la población de hechos de violencia, y acá no existió ningún hecho de violencia. y también pensamos, seguimos pensando que estamos siendo discriminados, porque a unas cuadras nada más del Congreso, sí había un piquete cortando la calle y no sucedió nada. ¿Cómo sigue esto, Mario, ahora? A nivel nacional, ¿eh? Y a nivel nacional estamos contentos porque se logró armar la escuela itinerante, les habrán llegado fotografías y demás, así que esperamos que el gobierno nacional no haga oídos sordos, entienda que el reclamo de la docencia argentina es justo, y se sume a lo que nosotros venimos reclamando y venimos apostando desde el principio, que es el diálogo. El diálogo en el ámbito de discusión correspondiente, que es la paritaria. Y por ahora aparentemente la paritaria nacional no se va a abrir de acuerdo a las expresiones tanto del Ministro como del Presidente, ¿no? Sí, lamentablemente sus expresiones apuntan a no generar el diálogo en el ambiente de paritarias, por lo tanto, nosotros seguimos convencidos de que hay que seguir solicitándolo y de que se puede manifestar la docencia con otros mecanismos, siempre dentro del respeto y que, repito, no vamos a permitir, y cuando digo no vamos a permitir estoy poniéndome, no en mi persona, sino en la organización que conducimos con Patricia, de que pasen desapercibidos cualquier acto de violencia. No solo porque nos involucra a los docentes, sino a cualquier otro civil que esté manifestándose bajo su derecho en pasividad, sin violencia, como fue el caso del domingo a la noche. Bien, establecemos... Sí, quedó algo más. Quería agregar que nosotros tenemos motivos sobrados para exigir la paritaria, hay un dictamen de la justicia y hay una denuncia en OIT que pensamos que próximamente se va a expedir, en donde se pide la apertura, es decir, el cumplimiento de la ley, nada más que eso, que es lo que estamos pidiendo. Vamos a establecer una pausa y enseguida retornamos con los dirigentes de AMSAFE San Javier. ¿Está pensando en muebles, electrodomésticos, artículos para el hogar? Bodrone. Desde lo más pequeño hasta lo más grande, todo para su casa. Bodrone. Atendemos tarjetas Argenta, 10% de descuento. Plan ahora 12, 12 cuotas sin intereses con todas las tarjetas de todos los bancos. 24 cuotas con tarjetas Credifyar. Venía Bodrone. Vas a encontrar lo que tu casa necesita. Independencia 1871, teléfono 424 075. Distribuidora Mainet, representantes en San Javier y zona de cervezas Quilmes, Santa Fe y Schneider. También de las marcas Baggio, Sierra de los Padres y de agua saborizada marca Vida. Reparto a domicilio y abastecimiento de negocios con los mejores precios en todos nuestros productos. Y como siempre, te ofrecemos agua vital, pura y natural para toda la familia. Producida cuidando los más altos controles de seguridad e higiene. En sus presentaciones de 12 y 20 litros con bidones retornables. Para negocios, empresas u oficinas, dispensar frío-calor. También, soden sifones, con distribución a toda la ciudad. Hacemos atención de grandes eventos. Te esperamos en la esquina de las avenidas Hipólito Yrigoyen y Teófilo Madrejón. Teléfono 03405 424 596. Distribuidora Mainet. Carnicería El Colito. De lo bueno, lo mejor. La mejor calidad en carnes de ternera y novillo. También, especialidades en cerdos y todo en pollos. En nuestro local, encuentre toda la línea de panificación de Super Avenida con productos de primera calidad. Pan, bizcochos y todo para el mate. En El Colito, los esperamos con excelente atención y se puede pagar con todas las tarjetas de crédito y débito. Ofertas todos los días y cortes seleccionados para todos los paladares. Carnicería El Colito. De lo bueno, lo mejor. Los esperamos en la avenida Y Poli-Trigoyen 1972 frente a la cancha de Huracán. Bien, segundo bloque en El Espejo TV con Patricia Hernández y Mario Mendoza dirigentes de AMSAFE a nivel local. Vamos a hablar ahora de lo que ha sido esta evaluación a nivel nacional que ha hecho justamente el gobierno nacional y no ha salido del todo bien. Bueno, ¿cuál es la opinión que a ustedes le merece esta evaluación? Bueno, en primer lugar decir que la provincia de Santa Fe salió muy bien posicionada en esta evaluación, así que una felicitación especial a los docentes que estuvieron, que fueron parte de ese proceso, pero lo que tenemos que decir que no estamos de acuerdo, no convalidamos esa evaluación por cómo está implementada. Nosotros estuvimos tres años formándonos en lo que fue Escuela Abierta, que es una formación situada en cada escuela en donde todos pudimos evaluar, evaluarnos, revisar nuestro rol, nuestra forma de enseñar, nuestra escuela. A nivel nacional esta formación se llama Nuestra Escuela y a nivel provincial se definió como Escuela Abierta. Tres años de formación en donde pudimos decir qué escuela teníamos y qué escuela es la que queremos y con qué escuela nos comprometemos y qué queremos enseñarle a nuestros alumnos. Nos pareció fundamental, importantísimo, tomar postura y pensar en la política educativa porque eso fue lo que hicimos durante estos tres años. Unos más comprometidos, otros menos comprometidos, pero es lo que se logró en esta instancia de formación. Y después aparece una evaluación descontextualizada. Nosotros aprendimos a contextualizar la enseñanza a través de esa formación y aparece una evaluación descontextualizada para todos iguales con multiple choice en donde nuestros alumnos no están de acuerdo, no están acostumbrados en ese tipo de evaluaciones y en donde los docentes no estábamos con nuestros alumnos el día de la evaluación. fueron compañeros docentes pero contratados por el gobierno. Así que es por eso que nosotros no convalidamos esta evaluación porque los chicos están preparados para otro tipo de evaluación. Una evaluación que nosotros evaluamos el proceso de aprendizaje. Es decir, acá lo único que se tuvo en cuenta es la nota que se sacó cada uno porque fue totalmente punitiva y nosotros creemos en otro tipo de evaluación en donde se ve si el chico aprendió qué faltó, dónde tenemos que reforzar, qué contenidos tenemos que volver a revisar. A ese tipo de evaluación estamos acostumbrados, a una evaluación que le sirva al niño para aprender, no para ver si uno sabe más que otro. Además, es totalmente descontextualizada porque era la misma evaluación para Capital Federal que para un niño del norte de nuestro país o de San Javier. Para la escuela intercultural bilingüe de San Javier era la misma evaluación y donde sabemos que en estas escuelas, por ejemplo, los niños tienen otro aprendizaje, tienen otra trayectoria escolar, tienen una cronología de aprendizaje diferente a los niños de la zona urbana o a los niños rurales también que tienen otra forma de ser, porque la escuela intercultural justamente valora esto, la interculturalidad, lo que se aprende, por ejemplo, de una cultura de la otra y que interactúan y de ello se logra un aprendizaje. Todo eso no se tuvo en cuenta en esta evaluación y sabemos que existen programas socioeducativos que refuerzan todo esto y que tampoco se tuvieron en cuenta, o sea, que no sé qué es lo que quisieron evaluar. Bien, Mario, con respecto a lo que son los contenidos, lo que el docente vuelca diariamente en el alumno y para que el televidente lo entienda, ¿eso se baja de nación anualmente? ¿Qué temas se deben dar? ¿Es el Ministerio de Educación de la provincia? ¿Cómo es el sistema? Bien, primero, más que nada, aclararle a la audiencia de que no es que la ANSAFE está, o la CETERA en la Nación está en contra de la evaluación, sino que está en contra de este método de evaluación porque creemos que no tiene ninguna concordancia real y válida con la posibilidad de permitirnos a través de los resultados que arroje esa evaluación generar una mejora del sistema de la calidad educativa. Con respecto a lo que vos planteás, para la currícula que se confecciona en cada una de las instituciones educativas, existen lineamientos tanto jurisdiccionales como provinciales, en más, tienen que estar enmarcados en la ley de educación, pero existen lineamientos como son los NAP, como son los NIC, y otras normativas que involucran un consejo, podemos decirlo de una forma, de qué selección de contenidos debería desarrollarse para el nivel, el área, el año, pero algo que se ha logrado en la provincia de Santa Fe es que se pueda contextualizar todos esos contenidos al lugar, a la modalidad, a la especialidad de la escuela. ¿Por qué digo esto? Porque en función al tema que estábamos hablando, que fue la evaluación, primero, nosotros notamos que la evaluación, el método de evaluar no es el correcto, un múltiple CHOI, nuestros alumnos no están acostumbrados a ese tipo de evaluación, sino evaluaciones donde el alumno piensa, opina, redacta, reformula, pero también decimos que es corta, porque estamos hablando de evaluar solamente un par de áreas, lengua o matemática, pero no solo aprenden lengua y matemática y sabemos que cuando hablamos de inteligencias múltiples algunos somos muy buenos en matemática pero otros no lo somos tanto en matemática y somos muy buenos en otras ciencias. Entonces creo que le reprime la posibilidad a nuestros alumnos de poder demostrar en qué ciencias tienen más experticia que otras. Pero más allá de eso también desconoce por ejemplo en nuestro departamento las modalidades nosotros aquí en San Javier tenemos escuelas de educación secundaria con una orientación en economía o en administración otras en ciencias sociales otras en ciencias naturales escuelas de educación técnico profesional y que los alumnos tienen trayectorias de aprendizaje diferentes. Entonces cuando homogeneizamos la evaluación el margen de que esa evaluación refleje perdón no refleje la realidad es muy grande. Entonces y eso es lo que nosotros pretendemos que no ocurra que realmente la evaluación nos permita reflejar el proceso de enseñanza aprendizaje real que se está llevando adelante en las instituciones educativas y que permita hacer ese análisis de la praxis para poder mejorarla. Yo creo que ese debe ser el sentido que debe tener una evaluación y sobre todo si es nacional que sea más concordante con la evaluación que realizan cada una de las instituciones educativas hacia adentro. Los compañeros docentes deben saber muy bien de lo que estoy hablando es decir en cada institución educativa se realiza un proceso de auto evaluación donde se redefine en cada uno de los proyectos institucionales cuál va a ser el perfil de la escuela y qué se debe mejorar y qué tipo de alumno queremos y qué ciudadano queremos formar y la evaluación de este programa nacional no tenía nada que ver con esos aspectos. Patricia ¿cómo marcha lo que es la nueva ley provincial de educación? ¿se está trabajando? ¿se debatió cuál sería su aplicación a partir de cuándo? Sí, disculpame Luis, antes de hablar de eso yo quería cerrar diciendo con respecto a la evaluación que todos los mensajes que se dan no son inocentes no son ingenuos pretenden decir que los chicos no saben nada porque los docentes no sabemos nada y con esto ¿qué quiero decir? el Infot es el Instituto Nacional de Formación Docente que tiene un dispositivo que es totalmente gratuito y donde podemos acceder en cualquier momento en cualquier horario gratuitamente solo lo que tenemos que tener es una computadora que la mayoría de los docentes las tenemos a través de Conectar Igualdad y en donde entrábamos nos formábamos nos evaluaban en un proceso muy excelente porque muchos docentes de acá de San Javier fuimos parte de esa formación somos parte de esa formación y lamentablemente hoy está peligrando y ¿qué quiero decir con esto? que si está peligrando el Infot significa que tiene la funcionalidad de implementar otros que obviamente no van a ser gratuitos entonces detrás de todo esto existe también un proyecto en donde nos quieren vender ahora resulta que parece que la neurociencia es lo que vale entonces detrás de la neurociencia existen también negociados que no son gratuitos que la formación el Infot posiblemente va a desaparecer y es por eso que estuvimos abrazando el Palacio Pisuno durante todo enero pidiendo que no se cierren los programas socioeducativos que tienen que ver con esto con la formación con lo que nosotros nos formamos lo podemos implementar en las escuelas por ejemplo acá en la escuela 313 de la Brava en los jacintos hay programas socioeducativos como coros orquesta danza en donde los chicos tienen acceso a un espacio curricular pero que tiene que ver con el arte y que si no fuese de esta manera no tienen acceso a esos espacios porque no existen porque sabemos lo dificultoso que es implementar estos espacios en los espacios rurales a través de los programas socioeducativos de Nación nuestros niños nuestros adolescentes pudieron ser parte de esto ser parte de una orquesta tener danza bueno todo eso como eso un montón de programas socioeducativos lo que te decía de IB existen los CAIS los centros de actividades infantiles interculturales en donde un docente formado a través del INFO podría llevar adelante un programa socioeducativo en donde vinculaba un alumno de una escuela por ejemplo urbana con una escuela intercultural bilingüe en donde se proyecta en donde se intercambian aprendizajes sabidurías ancestrales con distintas cosmovisiones por ejemplo bueno eso se está desmantelando también es lo que estamos reclamando a través de esta paritaria nacional porque todos estos espacios fueron logrados a través de la paritaria nacional y existía en el pliego del 2016 entonces por eso es que desconfiamos tanto porque en el 2016 con este mismo gobierno tuvimos acceso a un pliego en donde reflejaba todo el pedido de Cetera y que por supuesto estaba avalado por las distintas entidades de base como ANSAFE y todos los otros sindicatos provinciales porque en el 2017 todo eso dejó de existir y aparece esta evaluación en donde dice que los alumnos no saben porque los docentes no saben nos quieren vender una formación después van a evaluar van a decir que es la formación que sirve la que está actualizada la que está vinculada con el mundo y lo que es peor de lo que más tememos es por nuestra ley de educación una ley de educación que es inclusiva en donde se contiene al alumno y se piensa al alumno como sujeto de derecho en donde el Estado es quien tiene que garantizar que esa educación llegue a los niños que ahora estamos pidiendo de tres años a la secundaria completa tememos por esa educación nosotros vivimos esto cuando yo lo vuelvo a repetir lo dije hace un tiempo atrás cuando instalamos la carpa blanca de ayuno en la década del 90 en esa época también dijeron se aplicó una evaluación dijeron que los alumnos no sabían que los docentes no enseñaban y que hacía falta una educación una ley de educación nueva y así aparece la ley federal de educación que ya todos conocemos los desastres que hicieron entre ellos el desmantelamiento de las escuelas técnicas ¿por qué el desmantelamiento de las escuelas técnicas? si no había industria ¿para qué querían las escuelas técnicas? entonces tememos por eso no quiero ser tan drástica pero la verdad que este proceso nos recuerda a los que ayunamos en la carpa blanca porque ayunamos para que esto no exista por eso lo vivimos hablando en nuestras reuniones de delegado en las asambleas bueno te agradezco la oportunidad hoy de poder transmitirlo a los demás a los distintos hogares en donde llega tu programa vamos a establecer una pausa y luego si hablamos de la ley provincial de educación y también ¿qué sucede con la paritaria a nivel provincial? si pensás en un seguro para vos pensás en nosotros San Cristóbal Seguros tu compañía productores asesores en San Javier y Zona Efraín y Luciana Simil matrículas 41.544 y 73.343 agencia en calle Dr. Tiscornia 1853 teléfono 03405 424 508 Servicio integral todas las soluciones para su empresa en un solo lugar Servicios contables a cargo de los contadores públicos nacionales Cecilia Benavides Cecilia Benavides Mauro Kogel Gestoría del Automotor Mandataria Mónica Piguín Servicios Inmobiliarios Corredor Inmobiliario Jorge Piguín Servicios Previsionales Doctora María Gabriela Farías Doctora María Gabriela Farías Servicio Integral Todas las soluciones personales comerciales o empresariales Núñez y Burges 2143 teléfono 03405 154 03549 Super Avenida su supermercado super super Recorra nuestras góndolas y encuentre los mejores precios en comestibles lácteos bebidas con y sin alcohol también artículos de bazar y perfumería en nuestra carnicería las mejores carnes y pollos al mejor precio nos preocupamos por tu economía por eso también te ofrecemos verduras directas del mercado y una deliciosa línea de panificación propia con especialidades imperdibles Usted ya nos conoce somos el autoservicio de siempre con la mejor atención y un enorme surtido podés pagar con todas las tarjetas Los esperamos en General López e Independencia Llámenos al 03405 424 748 Super Avenida su super super Alfer Tienda y Mercería Toda la moda informal para chicos y grandes ropa de trabajo talles especiales y un amplio surtido en blanco para el hogar y mercería Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito También créditos con recibos de sueldos y estamos adheridos al plan Ahora 12 Y si tu compra la pagás en efectivo te hacemos un 10% de descuento Alfer Tienda y Mercería Te esperamos en General López 942 con la más cálida atención Bien, seguimos en este tercer bloque con la gente de AMSAFE San Javier del bloque anterior decíamos vamos a hablar de lo que sucede con la ley provincial de educación y el tema de la paritaria Patricia ¿Qué hay sobre la ley provincial? Bueno, sobre la ley provincial de educación nosotros el año pasado pedimos una instancia en donde considerábamos que los docentes teníamos que ser parte de esa ley de la confección de esa ley de la escritura de esa ley del análisis de esa ley en respuesta el gobierno provincial abre un foro en la página del gobierno en donde se podía opinar nosotros consideramos y lo hicimos saber de que éramos los docentes los que teníamos que analizar escribir redactar ponernos de acuerdo evaluar la ley actual con lo que nosotros pretendíamos bueno pidiendo instancias de formación instancias gremiales en donde pudiéramos ver qué es lo que queríamos en cada nivel en cada espacio en cada modalidad y fue así que el año pasado quedó se suspendió esto nosotros tenemos armados ya cuadernillos para las jornadas gremiales que están pedidas para este año y bueno estamos en esa instancia queriendo reunirnos debatir en jornadas gremiales cuál es la ley provincial de educación que queremos Mario en esta ley provincial ¿cuáles son por allí los temas salientes o que el docente le interesa que esté incluida? Mira nosotros como decía Patricia esperábamos una instancia donde pudiéramos debatir entre los docentes qué es lo que había que mejorar es decir el compañero que está en la escuela los que estamos frente a los alumnos qué necesidades reales tienen en qué vemos que el sistema no está acompañando el aprendizaje del alumno y eso es lo que queríamos plasmar a través de la discusión y del debate bueno armamos materiales para poder trabajar lamentablemente eso quedó suspendido y estamos esperando una instancia donde podamos realmente hacer un trabajo que nos permita elaborar construir entre todos una ley de educación que nos permita mejorar el sistema y mejorar la calidad educativa también Patricia se comenta que el docente no solo tiene que enseñar sino también hoy en este contexto tiene que cumplir otros roles sociales cumplir inclusive hasta con los certificados de salud esto es esto es así hoy no lo dice la ley la ley el mandato nacional de nuestra ley nacional de educación tiene como mandato fundamental la inclusión la inclusión y este la ley provincial toma lo de calidad educativa este y a la escuela como institución social y por ahí se confunde el rol del docente pero el docente ya sabemos como es que tiene que recepcionar digamos por ahí quienes sufren la conflictividad social que son nuestros alumnos nuestros niños nuestros jóvenes nuestros adolescentes y se tiene que hacer cargo pero ¿por qué nos hacemos cargo? más allá de que somos agentes del estado y es el estado quien debe garantizar la educación para todos pero somos quienes estamos frente a nuestros alumnos y nuestra nuestra podemos ser empáticos con ellos es por eso que generalmente nos ponemos al frente si a nuestro alumno le falta algo y bueno tratamos de resolverlo yo creo que que tanto el estado provincial como nacional sabe que esta es una realidad y bueno que nos hacemos cargo de lo que les pasa y nos hacemos cargo de la escuela nos hacemos cargo del patio nos hacemos cargo de las reuniones con los padres nos hacemos cargo por ahí de lo que pasa en la comunidad escolar no lo dice expresamente la ley la ley lo que dice es que los docentes somos agentes del estado bueno Mario sí quería agregar este punto de que cuando uno reclama y lo digo en ese término es decir reclama lo que es el derecho del docente como trabajador no está dejando afuera su vocación el docente puede ser un docente de vocación un docente que prioriza a sus alumnos pero sin dejar de lado de que es un trabajador y que debe defender su función y a raíz de esto todos los que estamos frente al aula sabemos que cómo cómo enseñar cómo enseñarla a multiplicar a armar un estado contable cuando tu alumno tiene hambre es decir no podemos desconocer no podemos hacer mirar para otro lado cuando tenemos esa realidad y tantas otras por eso decimos que nuestra función más allá de que la ley establece y que uno sabe que el docente está para educar está para enseñar sabemos que va más allá porque aparte de docentes y de trabajadores somos personas somos padres somos madres somos tíos y sabemos muy bien que nuestros alumnos tienen una realidad que le genera necesidades que van más allá del proceso de enseñanza aprendizaje y la escuela si pensamos en una escuela inclusiva si pensamos en una escuela que de puertas abiertas si pensamos en una escuela que no escapa a la realidad ni desconoce la realidad de su contexto no podemos hablar entonces de que la función del docente sea solamente cumplir su horario entrar impartir enseñanza y volver a su casa y olvidarse el docente es un docente 100% desde que se levanta hasta que se vuelve a acostar e inclusive en los sueños seguimos siendo docentes bueno ¿cómo marcha el tema de la paritaria provincial? bueno la paritaria provincial lo que sabemos es que están reunidos nuestros compañeros en este momento y como decíamos ayer a los medios esperamos que este espacio que tenemos ganado por ley por la lucha sindical que es la paritaria es un espacio que reivindicamos porque es donde nosotros podemos plasmar nuestras ideas nuestras necesidades y discutir con los pares en paridad con el gobierno este hasta donde podemos mejorar hasta donde queremos llegar el paro provincial se dio porque no estábamos de acuerdo no estábamos conformes porque se nos dijo de que el aumento había sido del 25% y lo pudimos comprobar y lo pudimos mostrar a todos nuestros compañeros docentes de que no había sido así así que bueno esperamos del gobierno provincial que que mejor esa oferta que nos conforme a todos nosotros estamos pidiendo un 35% pero en esa mesa creo espero que nuestros representantes se acerquen lo más posible al 35% en la mejora salarial y que también contenga todos los otros puntos de nuestro pliego que son las condiciones laborales bueno tal cual lo dice la ley ¿no? así que bueno esperamos que sea favorable no sabemos si vamos a tener hoy ya una grilla yo calculo por por donde terminamos en la última oferta que estábamos lejos de lo que pedíamos yo calculo que va a ser una mesa técnica de comisión técnica en donde se puede evaluar y donde se pueda mejorar esa oferta así que esperamos esperemos que el gobierno provincial disienta con el mandato nacional eso es lo que más esperamos porque el mandato nacional para esta época ha sido de un techo salarial del 18% que lo fuimos perforando llegando a lo que fue un 22,5 y bueno esperemos que mejore aún un poco más bien Mario si yo lo que quería agregar es que como sindicato reconocemos al estado provincial el no haber haberse olvidado de lo que involucraba el compromiso con la educación que es dialogar en paritarias nosotros destacamos que el gobierno provincial está abierto al diálogo más allá de que no se haya alcanzado acuerdos en esa mesa paritaria el diálogo que es lo que nosotros defendemos y que es lo que nosotros exigimos y consideramos el camino adecuado para la resolución de los conflictos el estado provincial lo ha cumplido con lo que le correspondía y por supuesto que tenemos una expectativa donde nuestros compañeros miembros paritarios junto a los funcionarios del gobierno que participen de la paritaria puedan llegar a un consenso y los docentes tengamos una propuesta de mejora de nuestra función y de nuestro trabajo y no digo propuesta salarial porque no es solo salarial y lo venimos diciendo siempre lo que se discute es un pliego de condiciones de trabajo y que en ese pliego está lo salarial que podamos evaluar una propuesta que realmente acordemos en la mayoría bien Patricia Mario quedó algo más que quieran destacar si solamente a nuestros compañeros que estén expectantes de lo que salga de lo que se ofrezca por supuesto que como tenemos acostumbrado a los docentes afiliados a la ANSAFE va a bajar a las bases se va a hacer la asamblea pertinente la asamblea departamental la asamblea provincial y por supuesto que cada escuela va a tener la posibilidad de emocionar cada afiliado tiene que participar de las asambleas no queremos que después en las escuelas digan hay una sola moción yo quería mandatar otra cosa para eso tienen que ir a la asamblea estamos abiertos lo decimos en cada asamblea si hay alguien que no está de acuerdo con la moción que se propone puede emocionar mientras tenga el apoyo de dos compañeros más puede aparecer su postura expresa en cada escuela pero tenemos que participar tienen que participar y bueno entonces después tener la posibilidad de si hay otra postura que también los que están de acuerdo con las distintas posturas tengan la posibilidad lo que no podemos desde la comisión desde la conducción es emocionar por otras personas la asamblea es soberana o sea que cada persona que está en ella puede dar su punto de vista y como decía puede mandatar a través de una moción su postura así que bueno esperar esa instancia no sé si va a ser hoy a la tarde si va a haber asamblea no lo sabemos hasta que nos salgan nuestros compañeros de la reunión no lo vamos a saber y si no ya pasaríamos a lunes o martes bien invitar a los compañeros por supuesto a acercarse a la delegación a preguntar a consultar porque a veces ocurren acontecimientos que hacen que escuchemos versiones de de todos los tintes entonces para eso también está el sindicato para aclararles las situaciones plantearle qué es lo que está haciendo el sindicato porque en un en un diario no voy a leer expresamente lo que el sindicato está haciendo le tengo que pedir la explicación al sindicato entonces lo que pedimos es que se acerquen a Lanzafe y decir bueno qué están haciendo por qué pasó esto y lo mismo pasa con las asambleas las asambleas hay que participar si uno no participa estamos subordinados a lo que la soberanía de la asamblea y de los que participaron en la asamblea vieron discutieron consensuaron en ese momento y aparte de esto aprovechar la oportunidad para hacer extensivo la invitación Patricia a la actividad que tenemos prevista Dios mediante para el 21 de abril y la semana que viene que tiene que ver con un orgullo para nosotros que es poder realizar el tercer encuentro de cosmogonía y de comunidades originarias en San Javier un evento que el año pasado fue muy lindo muy fructífero y que este año nosotros creemos que va a ser mejor que lo hemos podido mejorar y que apunta a un aspecto que Lanzafei como docentes venimos buscando que es la interculturalidad si también agregar que es el tercer encuentro el primero fue con los delegados de las escuelas fue en la delegación un encuentro muy productivo y allí surge porque fueron en la primera oportunidad como invitado a las comunidades aborígenes y a partir del año pasado ya ese encuentro se multiplicó en personas y también en lo que es la organización porque ya el año pasado nuestras comunidades los referentes estuvieron presentes en la organización y este año también y este año tenemos que decir y agradecer a las a las instituciones como la Secretaría de Cultura que también se suma a la municipalidad al senador Baucero y esperamos esperemos que también Innovación y Cultura de la provincia que estamos haciéndole un pedido yo creo que va a ser posible así que es como que el encuentro trascendió las puertas de la delegación las puertas de las comunidades y hoy se está instalando en San Javier en San Javier con la participación de las comunidades de toda la zona de Callastade de Elvesia de Elvesia Arroyolelle Rincón Campo al 94 Colonia Dolores la francesa las dos comunidades de San Javier que le agradezco tanto a Néstor a Ángela que nos está dando una mano nos están dando una mano estamos organizando conjuntamente con ellos y con con la comunidad de Colonia Dolores este evento y es un orgullo porque nos permiten compartir aprender y poder este llevar a la comunidad este todas estas enseñanzas ancestrales que para mí particularmente eran desconocidas y que uno va aprendiendo y va aprendiendo a querer porque este descubrir en cada persona lo que lo que ha pasado durante todos estos años y poder transmitirla y poder compartirlas con la comunidad es importantísimo para la delegación también muchos docentes están colaborando no solo la comisión que se acercaron jubilados queremos colaborar queremos estar presentes para darles una mano así que les pedimos a la comunidad toda que participe es el viernes 21 en la plaza va a ser entre las calles en frente del colegio entre las calles General López y 9 de julio agradecerle a Virginia también por su gestión permitirnos poder llevar adelante esta actividad tan importante y que no dejen de ir es gratuita así que es libre y gratuita pueden ir participar va a haber muchas sorpresas va a estar muy lindo van a existir van a asistir actores que que la comunidad va a ver por primera vez haciendo un trabajo importantísimo en pos de de la recuperación de nuestra cultura así que los esperamos a los medios por supuesto ya le mandamos las invitaciones y bueno les pedimos que nos acompañen muchas gracias y hasta un próximo encuentro nosotros vamos a establecer la última pausa y en un instante volvemos para hacer el cierre de nuestra segunda edición está pensando en muebles electrodomésticos artículos para el hogar Bodrone desde lo más pequeño hasta lo más grande todo para su casa Bodrone atendemos tarjetas argenta 10% de descuento plan ahora 12 12 cuotas sin intereses con todas las tarjetas de todos los bancos 24 cuotas con tarjetas credifiar vení a Bodrone vas a encontrar lo que tu casa necesita independencia 1871 teléfono 424 075 distribuidora Mainet representantes en San Javier y zona de cervezas Quilmes Santa Fe y Schneider también de las marcas Baggio Sierra de los Padres y de agua saborizada marca Vida reparto a domicilio y abastecimiento de negocios con los mejores precios con los mejores precios en todos nuestros productos y como siempre te ofrecemos agua vital pura y natural para toda la familia producida cuidando los más altos controles de seguridad e higiene en sus presentaciones de 12 y 20 litros con bidones retornables para negocios empresas u oficinas dispensar frío calor también sodén sifones con distribución a toda la ciudad hacemos atención de grandes eventos te esperamos en la esquina de las avenidas Hipólito Yrigoyen y Teófilo Madrejón teléfono 03405 424 596 distribuidora con excelente atención y se puede pagar con todas las tarjetas de crédito y débito ofertas todos los días y cortes seleccionados para todos los paladares carnicería el colito de lo bueno lo mejor los esperamos en la avenida Hipólito Yrigoyen 1972 frente a la cancha de huracán bien de esta manera llegamos al final de nuestra segunda edición de El Espejo TV esperemos que haya sido del agrado de todos ustedes los temas que hemos abordado en esta segunda edición Dios mediante nos vamos a volver a encontrar en esta pantalla la próxima semana muchas gracias y hasta entonces Fue una producción de GIGACOM de GIGACOM